Con el propósito de prevenir muertes por ahogamiento, el guardavidas con más de 15 años de experiencia, Francisco Ruiz, comenta que la cultura de tomar clases de natación son una de las herramientas más importantes para prevenir estos incidentes. Lo más importante es que el padre de familia tenga la oportunidad de llevarlos a una clase de natación. Esa es la base para que nosotros podamos tener espacios de agua seguros. Porque sabemos que en un espacio donde haya agua se puede ahogar un niño. Entonces, desde ahí estamos empezando ya a trabajar la prevención. Debido a las altas temperaturas que se viven en la región, las fiestas con albercas o visitas a parques recreativos acuáticos son muy comunes. Sin embargo, es importante poder asignar a un guardavidas profesional en el tema que puede estar pendiente de todos los movimientos de los niños, además de identificar a aquellos que no cuentan con conocimientos de natación. Todo niño que se sumerge en una alberca debe estar acompañado de un papá. Si tiene menor de 2 años, si es menor de 2 años, de 12 años o presenta dificultad para nadar. Debe estar acompañado de un adulto a un brazo de distancia. Por último, Francisco Ruiz señaló que ha logrado brindar capacitaciones a diferentes empresas del sector público y privado y espera que la cultura de aprender a nadar se fortalezca cada vez más. Midori Becerra, Meganoticias.